A veces mi esposa me dice te amo y le digo gracias, y a veces yo le digo te amo. Ya no me dijo absolutamente nada, hasta en la mañana me contestan del celular de su hermano. De acelerar todo lo que yo considero que debo de hacer para hoy, porque no sé si habrá mañana. La única ocasión en la cual recuerdo que no fui a despedir a mi papá fue en esa ocasión. Y bajé, dije ya es muy tarde, y me fui, y ese fue el último día que yo lo vi. ¿Cómo responderle a una pareja cuando te dice te amo? Yo solía decir yo también hasta que vi aquel podcast con Chava Gutiérrez que dijo, y yo me siento muy amado por ti. Pero eso es cuando tú realmente te sientes amado por la persona. A veces mi esposa me dice te amo y le digo gracias, y a veces yo le digo te amo. Para mí el te amo yo también, o el yo también, es muy forzado y es una respuesta totalmente mecánica. Entonces puede decir gracias, gracias, también yo te amo mucho, o como dice Chava, gracias, yo me siento también muy amado por ti. Está bien, son respuestas, mira cualquiera es buena, mientras no digas yo también, porque eso es una respuesta como despejo, que decimos en automático. ¿Tu pareja te deja de contestar? ¿Él te dijo que estaba en riesgo de su vida? Ajá, sí. ¿A dónde fue? No supe, estaba por Estado de México y simplemente me mandó un mensaje y me dijo, si me pasa algo fue manganito, y pum, a la 1.36 de la madrugada. Ya no me volvió a contestar, ya no me dijo absolutamente nada, hasta en la mañana me contestan del celular de su hermano. Ajá. Y me dicen, no te puedo dar información, yo les decía, nada más díganme que estén bien, no te puedo dar información, era un oficial de una fiscalía, trasládate a tal fiscalía para que vengas a ver qué está pasando. Y me fui. ¿A qué fiscalía? Allá fue en México, Fiscalía de Homicidios. Llegas a la fiscalía y ¿qué te dicen? Eh, venían dos jóvenes en un carro, en un carro color arena. Yo le dije, no, ellos no salieron en un carro color arena. Sí, eran dos jóvenes que salieron de un carro color arena y sufrieron un atentado. Te voy a mostrar sus identificaciones. Me sacan las carteras y la primera que veo es la identificación de él. Todas estaban en una bolsa y estaban todas llenas de sangre. Cuando uno no ha visto la muerte tan de cerca, uno sabe que uno se va a morir, pero uno sabe que algún día, que falta mucho tiempo. Pero usted lo acaba de decir. Nosotros somos de la muerte. En cualquier momento esto se acaba. Mi papá se le murió, o sea, que le acabó en los 40. En cualquier momento. Esto no tiene ni día, ni hora, ni lugar, gracias a Dios, porque si no, qué feo sería saber uno que fuera el último ratito. Ni día, ni hora, ni lugar. Entonces, cuando usted llega a ser consciente de eso, usted trata, o por lo menos es lo que yo he tratado de hacer, de acelerar todo lo que yo considero que debo de hacer para hoy. Porque no sé si habrá mañana. Yo siempre lo digo de una forma en broma y en serio. Hay veces que yo me gusta insinuar de que yo voy a vivir hasta los 100 años, porque ahora en noviembre mi tío Aníbal va a cumplir 100 años. Y está súper bien. Y está súper bien. 100 años, cumple ahora en noviembre y yo digo que yo voy a vivir 100 años y súper bien también. Pero cuando usted es consciente que uno en cualquier momento se puede morir, como la vio mi esposa, porque para el accidente que tuvo mi esposa es para que ella no estuviese acá con nosotros. Cuando usted realmente se da cuenta de eso y dice, no, es que esto se puede acabar mañana. Hay una etapa en el ser humano que le llaman la etapa del arrepentimiento. Y se dice que, y hay muchas veces que la gente dice, si usted tiene esos momentos, en ese momento de arrepentimiento, que son unos cuantos segundos antes de que usted muera, si usted tiene la oportunidad de arrepentirse, usted puede entrar al reino de los cielos. Eso es lo que dicen. Pero en algún momento yo escuché que esa etapa del arrepentimiento son segundos donde usted te pasa todo lo que usted debería de haber hecho. Y todo lo que usted dejó de hacer porque no hizo algo que debería de hacer. Entonces, cuando yo entendí eso, que no sé si es una historia motivacional, no sé cómo fue, pero cuando yo entendí eso, dije yo, ¿sabe qué? Yo no voy a esperar a ese momento de arrepentimiento. Voy a vivir la vida al 100%. Voy a disfrutar la vida. Voy a decirle a la gente que le quiero, le quiero. Le voy a decir a la gente que qué mala onda eres. Le voy a decir a la gente que eres mala onda. ¿Y por qué? Porque si yo veo algo en otra persona que le puede ayudar a que despierte y que no siga haciéndose mala onda, yo se lo voy a decir. Yo se lo voy a decir de igual forma como le voy a decir a una persona que le quiero. Si me equivoco, pido perdón. Podía creer, tenía como un shock porque yo todos los días siempre me iba a despedir de mis papás cuando estaba en la escuela, ¿no? Siempre, siempre. O sea, no importaba la hora, yo tocaba la puerta y pasaba a despedirme. Mi mamá siempre estaba ya, pues ya despierta. Pero mi papá a veces me tocaba todavía verlo como en su cuarto. Y teníamos como carpool. Entonces, esa vez, esa semana, le tocó pasar a unos vecinos por nosotros. Y me acuerdo perfecto que ese día, ese viernes, me estaban ya pitando el claxon. Y yo estaba así como de que, ¿qué hago? ¿Ya bajo porque ya es tarde? O paso a despedirme de mi papá, ¿no? Y pues, ¿tú qué crees que hice? ¿Bajaste? Sí, bajé. No fui, la única ocasión en la cual, recuerdo que no fui a despedirme de mi papá, fue en esa ocasión. Y bajé, dije, ya es muy tarde. Y me fui. Y ese fue el último día que yo lo vi, ¿no? Y creo que eso es muy común. Que nos pase en la vida a las personas, ¿no? Dar por sentado que tenemos a la gente, que la gente es eterna. Y que siempre van a estar ahí para nosotros, ¿no? Y creo que a veces hay segundos o minutos que no se van a volver a repetir. Y que es importante darle el tiempo necesario a las personas y a los momentos, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor en ese momento, ya sé que el hubiera no existe, pero qué hubiera pasado si en el momento voy y le toco a mi papá la puerta, ¿no? Me despido de él, como siempre lo hacíamos, que me abrazaba súper fuerte. Y a lo mejor me hubiera tardado 30 segundos, un minuto, ¿no? En haber bajado, pero pues sí me entró como ese momento de ya voy tarde. Pero cuántas veces en la vida no nos pasa que sentimos que vamos tarde a todo.